¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video de Valentino Tubers y hoy estamos en la Universidad de San Pablo Hotel Estamos aquí para escuchar una charla sobre el diseño de transporte y también vamos a conocer a José Luis de Nari ¡Vamos! ¡Hola José Luis de Nari! ¿Qué pasa Valen? Vení ponete así para la cámara Yo hago televisión hace 30 años, siempre hay que estar mirando a la cámara Me gustan tus zapatillas Es verdad ¿Por qué has llegado acá a Tucumán? Y si es así, ¿ya has venido antes? Ya vine antes, estuve en 2014 y 2017 y nada, vuelvo feliz a Tucumán En general vuelvo a andar en moto no acá por ahí a participar de una charla que estamos dando de diseño y del futuro de la movilidad pero a Tucumán vengo todos los años pero la última vez que estuve acá en la Universidad de San Pablo fue en 2017 ¿Y de dónde salió esta pasión por los autos? ¿Cuántos años tenés vos? Diez Diez Yo a los diez años ya dibujaba autos y yo te diría que dibujo autos desde que tengo por ahí seis Desde que aprendí a dibujar siempre dibujé cosas que se movían sobre todo autos Tenía mis marcas favoritas en aquel entonces eran Mercedes-Benz porque me gustaban las parrillas de Mercedes-Benz También me gustaba el Datsum 280 que vos no sabés de qué te estoy hablando después googlealo y dibujaba esos autos y después para un cumpleaños creo que tendría no sé si tu edad me regalaron el primer lápiz óptico que era como un lápiz con una punta de mouse donde empecé a dibujar autos digitalmente en la computadora y no lo podía creer así que así nació mi pasión y después cuando tuve que decidir qué estudiar ya sabía que quería diseñar autos ¿Tienes como algún auto favorito? Tengo autos favoritos tengo un montón de autos favoritos pero te puedo nombrar algunos y te digo Mercedes-Benz SLR googleenlo el SLR original de la década del 50 es un auto de competición Fangio corría con uno de esos autos de la época la época de Stirling Moss también y otros pilotos que corrían para Mercedes-Benz ese auto me gusta mucho me gusta más viejo que eso aún me gusta el Talbot Lago me gusta la Bugatti Atlantique también de la época del Talbot Lago me gustan mucho Citroën porque Citroën fue un revolucionario en los autos así que la época de André Lefebvre que era un diseñador que trabajaba para Citroën y de Flaminio Bertoni con I final también me gustan todos esa época de autos me gusta y autos importantes para mí que me marcaron de chiquito bueno Porsche te diría que casi todos los Porsche me gustan porque soy fanático de Ferdinand Porsche que es Porsche porque en alemán termina con E y se pronuncia la E no es Porsche eso sería como lo dicen en inglés Porsche me gusta 356, 911 me gustan varios me gusta la marca en general te diría que es la marca que más me gusta de todas después si querés algo más popular Ferrari 288 GTO 1984 también hay que googlearla una 250 GTO también habría que googlear son muchos los autos que me gustan yo te diría que por lo menos hay 20-25 autos que son muy importantes y que me gustan un poco de cambio en vez de que cuál es tu auto favorito cuál es tu camioneta favorito cuál es mi camioneta favorita difícil esa pregunta me gusta la Ford Loba me gusta mucho me gusta mucho la Silverado la blanca y verde década del 70 camionetas bueno la F100 pero el modelo Twin Eye Beam que era la suspensión Twin Eye Beam que en ese momento era era como andar en una alfombra voladora esos años 1966 también me encantaría tener una de esas camionetas hay muchas me gustan mucho las camionetas y después también me gustan las Full Size las camionetas grandes sí, me gustan tengo una Ram 1500 además ¿cuál es tu moto favorita o qué más te gusta? uff, moto favorita bueno ahora tengo una CFMoto 800 MT que es de origen KTM con motor 800 estoy muy contento con ella pero tuve GS 1200 de BMW tuve Triumph Tiger 800 tuve GS 800 tuve Suzuki DR 650 tuve Kawasaki Versys tuve un montón de motos la moto me gustan te diría casi toda y hoy una moto que me gustaría probar que me encanta es la Ducati B4 la Multistrada B4 esa es una moto que me gustaría probar y antes de terminar con esto te quería preguntar ¿qué mensaje les puedes dejar a mis amigos? un mensaje para chicos de 10 años yo tengo mi hijo Felipe que tiene 12 no escuches tanto a tus padres porque los padres están contaminados de mala onda mirá para adelante mirá el futuro ok y sé positivo y tomá acción en tu vida o sea no dejes que te lleve la vida por ejemplo no te quedes con el telefonito todo el día así sino hacé cosas interesate por el mundo y cuando te gusta algo métele para adelante sin escuchar demasiado a los demás y y y y y y